Nos centramos mucho en COVID, pero hemos tenido el Zika, el Chiquinguya, el Avivuela, el Mokipos, es decir, un incremento, el SARS-1, el SARS-2, es decir, que en estos, no me olvido del Ébola, del Marburg, que estamos ahora todavía en COVID, en Bikini Ecuatorial, y desde luego hay que dar una respuesta, no solamente a nivel de los países más desarrollados, sino también contar con los países con menos desarrollo, que necesitan también de nuestra alianza internacional, de una buena gobernanza en salud, para dar respuesta a todos estos temas.